Y como lo prometido es deuda, continuamos con más aquí en Nuestro Día. Ya está aquí con nosotros nuestra licenciada en pedagogía, Susana Rodríguez, nuestra nueva colaboradora. Susana, bienvenida, te damos aquí un cordial abrazo y la mejor bienvenida aquí de parte de la familia de Nuestro Día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio. Qué bueno, me da muchísimo gusto y pues vamos a aprender muchísimo de ti. Y esperemos que sigas acá con nosotros teniéndonos más temas de mucha importancia, que sé que es así. Susana, danos una introducción a la pedagogía, ya que es una carrera y es una profesión de suma importancia. Sí, por supuesto. Mira, la pedagogía prácticamente se basa en lo que son las metodologías y las técnicas de aprendizaje. Son los complementos o todas las herramientas que tú utilizas para poder transmitir conocimientos y aprendizajes. La pedagogía estudia lo que es la educación y aunque de pronto lo relacionemos con una maestra, con su grupo de alumnos, la pedagogía está implícita en toda nuestra vida, en toda nuestra vida cotidiana, en diferentes áreas. Simplemente, por ejemplo, aquí, ustedes como conductores al momento de estar hablando a la cámara o de estar presentando diferentes temas, están utilizando como diferentes estrategias para poder captar la atención del público y obviamente con amabilidad y con muchísimas situaciones. Y ahí está implícita la pedagogía porque estamos utilizando diferentes herramientas o incluso las indicaciones que se dan antes de entrar al aire. Bueno, es por poner un ejemplo de cómo está implícita la pedagogía en todas nuestras áreas. O sea, lo podemos ver en nuestra casa porque nos permite planificar, nos permite realizar diferentes actividades para llevar nuestro día a día. Ok, y está súper interesante. Sí, así es. Me gustaría preguntarte en qué consiste la labor de un pedagogo, ya como profesor o como tú mencionas, tiene diferentes ramas. Pues prácticamente eso, el poder tú guiar a los alumnos, el poder transmitirles conocimientos y que ellos realmente comprendan y puedan adquirir aprendizajes. Porque, mira, antiguamente la educación consistía en la pasividad de los alumnos, únicamente lo que el maestro decía, o sea, memorizar cosas, hacer planas. Y el alumno solamente escuchaba al maestro y nada más. Sin embargo, bueno, la pedagogía fue evolucionando o más bien surge a través de diferentes pensadores como Pestalozzi, como Rousseau, que nos dicen que los alumnos pues deben de experimentar, de razonar, de comprender para poder empaparse de esos conocimientos y esos aprendizajes. Susana, ¿tú a qué nivel académico te dedicas, ya sea preescolar o secundaria? ¿Y cuál crees que es un poco el más complicado el poder llegar a los alumnos y que capten la información que los pedagogos les enseñan? Bueno, yo me dedico prácticamente a los niños, a todos los niños desde pequeñitos hasta los seis años aproximadamente. Pero también trabajo con adultos y con jóvenes. Cada área tiene sus, ¿cómo se puede decir?, como sus complejos o sus situaciones que de pronto pues tienes que enfocar como diferentes herramientas para que ellos puedan pues adquirir esos conocimientos que tú les quieres transmitir. Cada área tiene su complejidad, por así decirlo. Ok, ok. ¿Y a ti te gustó más el de los niños y es en el que te sientes tú más cómoda? Sí, trabajar con los niños es muy bonito, la verdad. Incluso pues tú también puedes aprender de ellos. Es muy bonita, es una labor muy bonita. ¿Qué características deben de tener las personas que quieren estudiar pedagogía y pues para poder dedicarse a eso? Mucha paciencia y una gran pasión por transmitir conocimientos. Prácticamente eso, porque tienes que tener como diferentes estrategias para poder enseñarles a los pequeños. ¿Has pensado, has tenido como que alguna situación en la que digas, híjole, creo que esto no es lo mío o ya no me quiero dedicar a esto? No, la verdad que no, afortunadamente no. Desde que era una niña yo siempre quise dedicarme a la docencia y es una pasión, es algo muy bonito. Qué bonito, porque es como mencionas, desde que eras niña ya sabías a lo que te querías dedicar y esas son las buenas maestras, las que nacen ya así queriendo eso. Porque muchas veces las personas que no saben qué estudiar dicen, bueno, pedagogía, pero realmente ya cuando lo están incursionando no les gusta, no tienen la paciencia, no son buenos maestros. Entonces, qué bonito que tú tengas esa pasión y ese amor por querer enseñar desde hace mucho tiempo. Sí, claro que sí, la verdad es una labor muy bonita el estar frente al grupo. Actualmente me dedico a realizar diferentes asesorías a los padres de familia, no estoy como en un grupo directamente, pero las veces que me he enfocado a esta situación, pues es un complemento muy, muy importante. El ver tú cómo los niños están adquiriendo esos aprendizajes desde los más pequeñitos a los más grandes, desde que están aprendiendo, que si los colores, que si las letras, es una situación muy enriquecedora. Claro que sí, porque como mencionas, los colores, las letras, ahora sí que es el aprendizaje básico en el cual van a despegar y en el cual pues aprenden a leer y ese creo que es de los más importantes, ¿no? Sí, así es. Sí, es muy, muy significativo. A final de cuentas, los niños no son como el futuro, son el presente de nuestra sociedad y todo lo que nosotros podamos transmitirles, todas esas herramientas son las que van a utilizar para desenvolverse en su vida cotidiana y posteriormente pues en un futuro. ¿Cómo crees o bueno crees que les afectó muchísimo a todos los que son pedagogos o a los maestros en la pandemia? Porque vaya, tuvimos que incursionar a otro estilo de aprendizaje, estamos acostumbrados al presencial y ahora que todo es en línea y que ya últimamente estamos volviendo a una escolaridad, pues obviamente ya presencial o en línea, ¿cómo fue el adaptarse a esta situación? Pues obviamente sí es muy complicado porque no es lo mismo la interacción que tú tienes, el poder estar interactuando con ellos directamente, el estar pues apoyándolos con diferentes palabras, más allá de tener una relación virtual, sí es un poquito complicado, sin embargo no es tan difícil, o sea, tienes que echar mano de otro tipo de herramientas para que realmente esos aprendizajes puedan llegarles a los niños y realmente puedan ir creciendo y evolucionando. ¿Y crees que sí ha funcionado el nuevo método ya que tienen así como mixto o híbrido de que unos niños están en línea y otros están presencial? Sí, por supuesto, por supuesto, porque es como un cambio y un rol, o sea, se divide el grupo y mientras unos están de forma virtual y otros de forma presencial y luego es el cambio, ¿no? Entonces así se puede reafirmar más los conocimientos en los niños, pero sí. Ok, y eso me gusta, la verdad es que es muy bueno, son muy inteligentes, ustedes saben cómo llegar para que las personas tengan ese conocimiento y también que mejor, te felicito mucho, el que estés capacitando a los papás también porque es una labor también muy complicada ahorita en esta pandemia y en esta situación que estamos pasando. Susana, ¿algo que le quieras decir a todas las personas y a los estudiantes que están preparándose para estudiar esta carrera? Pues que se documenten mucho, que realmente vean las diferentes situaciones y las diferentes carreras, la pedagogía está implícita en la educación, pero bueno, hay otras áreas, a final de cuentas, el estar en la docencia pues es algo muy significativo. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿nos puedes dar tus redes sociales o tus contactos para las personas que quieran asesorarse contigo? Sí, por supuesto, me encuentran en Facebook Susana Rodríguez Oficial, cualquier duda pues estoy en sus órdenes. Claro que sí, pues se tienen toda la información, por lo pronto nos vamos a una pequeña pausa promocional, pero no le cambie, continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día.